¡Ya! ¡Vine! ¡Uy! ¡Cuánto limón! ¡Apuremos, no me lesió! ¡Tapa acá el cucharón, anda! La más falta que ahora no lo encuentro. ¡Ah! ¡Ahí está, aquí está! ¡Ya lo encontré! ¡Mmm! ¡Ahora sí voy a tomar limonadita rica, fría y sabrosa! Ahora sí te fijas bien en lo que te dije, mi lección, ¿eh? Tú vas a estar siempre al lado de mi lección. Y la vas a ayudar en todo. ¡Sí, sí! Yo ayudo a mi reinita y la cuido y todo, y todo, y todo, y todo. ¿Te falta algo? ¿Qué, Dominga? ¿Tus aretes de esmeralda? ¿Tú crees que esté bien que hoy me los ponga? ¡Oh, claro! Hoy es la charreada de los Peña Real. Tiene que verte muy chula. Y que todos, que todos te miren tus aretes de esmeralda.